El nombre de nuestro grupo, de que estamos en el curso de panadería, quiero darle las gracias al señor gobernador del departamento del Meta, de igual manera a nuestros coordinadores que nos están enseñando acá, a profesional, a lo que nos está enseñando la panadería, son personas muy, muy humanitarias, tienen toda la paciencia para enseñarnos. Nosotros estamos muy agradecidos, más que ser de aprendizaje, es una terapia para nosotros los adultos mayores. Gracias. 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 Gracias.